Oración a San Agrícola de Aviñón. Padre bueno, San Agrícola fue un obispo que luchó contra una invasión de cigüeñas mediante una oración de bendición, convirtiéndose así en el santo patrono contra la desgracia, por la lluvia en tiempo de sequía y por el buen clima. Te pido que interceda por nosotros durante la época de huracanes y que interceda por aquellos lugares del mundo donde ahora están sufriendo desastres naturales. Oh Señor, dales el auxilio que necesitan y ayuda a todas las víctimas a reconstruir sus vidas. Dale a nuestra tierra buen clima para las cosechas, protégenos de las lluvias que provocan inundaciones y, cuando golpeen las catástrofes, inspíranos para involucarnos en ayudarnos mutuamente. San Agrícola ruega por nosotros. Amén.